Los bicampeones en torneos cortos de la Liga MX han sido augurio de dos cosas, un mal tercer torneo para el vigente Monarca y el ascenso al trono de la América. Ninguno de los tres bicampeones, Pumas, León o Atlas, lograron clasificarse a la liguilla para buscar el tricampeonato, y en las dos ocasiones anteriores fue la América el sucesor. Bajo el mando de Hugo Sánchez, Pumas se coronó en el clausura y apertura del 2004, pero tuvo un declive muy marcado para el clausura 2005, donde ganó solo uno de sus últimos nueve partidos y cerró el semestre con cinco derrotas consecutivas. Una irregular apertura 2014 privó al León bicampeón de pelear por el tricampeonato. A pesar de sufrir solo una derrota en sus últimos seis partidos, no les alcanzó para arañar el octavo lugar con el certamen anterior, y se quedaron fuera de la fase final. De los tres, Atlas fue el que contó con menos tiempo de preparación entre el segundo trofeo y el inicio del siguiente torneo de liga, apenas un mes y tres días sin contar la Supercopa que debió jugar una semana antes contra Cruz Azul. El resultado, apenas dos triunfos en el certamen y el riesgo de acabar en el último sitio de la tabla a falta de una fecha. Yo estoy seguro que hay un plantel competitivo, eso sin duda. Estoy seguro que con unas buenas vacaciones, con una buena pretemporada, este equipo va a demostrar de qué está hecho y que seguramente con otro cuerpo técnico van a tener la posibilidad de seguir creciendo, de seguir mejorando, de buscar objetivos nuevos. Casualidad o no, los rojinegros fallaron en su intento de avanzar a la liguilla para defender el bicampeonato, tal como ocurrió en el pasado con universitarios y esmeraldas. En el clausura 2005 y apertura 2014, América se convirtió en el sucesor y ahora es un firme candidato. ¿Podrá alzar el trofeo al finalizar en la apertura 2022? Pronto lo sabremos. ¡Bien! ¡Qué cosas! América ha sido campeón después de los bicampeonatos de Pumas y de León. Después de los bicampeones en torneos cortos, lo ha conseguido el América en la apertura 2005 y en la apertura 2014, tras Pumas y tras León. Dionisio Roberto Estrada Valencia, porque si no se enoja tu madre. Ah, eso sí, está viendo además. ¿América será el campeón de este torneo? No. ¡Ah, no! No esperabas que te quiera así. ¡No! No, ¿por qué no? Porque creo que en este torneo los técnicos experimentados se van a imponer todavía a un Tano que necesita ganar un poco más de fuegue. ¿Basado en qué esos técnicos experimentados se van a imponer? No, va a haber Bucetich como Monterrey, que también tiene un gran plantel, pero que quizá es el que, de los que estén jugando mejor, quizás es el que menos está jugando mejor, ¿no? Ay, caray, no entendí eso. De los que están jugando mejor. O sea, a ver, América, Santos, Pachuca están jugando mejor que Monterrey. Sí, a eso me refiero. Ahora, este, hay un técnico que ha llegado a dos finales y las dos las ha perdido. Y a lo mejor ya se le da, que es el de Pachuca. Uy, el señor Almada, que jugó con Santos y con Pachuca. Ya no entendí yo. Hoy Paco sí apoya a Almada y Pachuca. Hoy sí lo, dijo el otro día que Pachuca, si se enfrenta América y Pachuca en Liguilla. Ah, no, América y Pachuca con Almada o con el que me digas. América y Pachuca. Ah, ya ves, ya, 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 ya. Yo sabía que era demasiado en pro de Almada. Ya ves por dónde voy, ya ves por dónde voy. Yo sabía que era demasiado en pro de Almada. Ya ves por dónde voy. Paco Gabriel, América será el bicampeón. ¿Bicampeón o el campeón que diga? A ver, ande usted desconcentrado. Sí, sí, sí. Pero para eso sí me gusta. Para eso sí me gusta que sea bicampeón. Tiene muchas posibilidades. En este momento yo lo pongo como... El uno, vas a decir. El candidato número uno. Siempre y cuando dices tú no se enfrenta a Pachuca, condiciones. No, Pachuca en Liguilla que no se enfrenta. Porque Pachuca gana. Pachuca le gana a la América. Pero en finales sí gana América. No, 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 en Liguilla. ¿En las finales ganó? Final. No, en la final también le ganó. No, final. Pachuca. En mi final es cuartos de final. No. Yo veo América, pero también veo Pachuca y veo Monterrey. Pero número uno, América. Sí, lo veo con muchas posibilidades de ser campeón. Ok. Muchas posibilidades. A ti ni te pregunto, ¿verdad? Si quieres, pregúntame. ¿América será el campeón? No. No. ¿Por qué? Porque hay otros técnicos más experimentados y yo veo sobre todo a Rayados de Monterrey. Es un tema de experiencia. Pues ya lo vimos. A ti lleva más de 20 torneos sin ganar una liga. Pero ha ganado muchas ligas. Pero lleva más de 20 torneos sin ganar una liga. Y un torneo en donde parecía no llevar a más con el Guadalajara, le ganó curiosamente a la América y llegó a las semifinales. Y otro técnico de experiencia. Sí veo eso, ¿no? En Rayados de Monterrey veo a Almada en Pachuca que regularmente se mete ahí, se metió con Santos, se mete con el equipo. Y yo veo más favorito a Monterrey, son los partidos, se lo acaba de decir Duilio, de despedida de él como directivo y querrán todos unidos a él porque se llevan bien con Duilio, muy bien. Sí, lo quieren. Y es un muy buen plantel y Bucetich es un gran técnico y yo veo a Rayados de Monterrey. ¿Por qué América está arriba en la tabla general? Y veo después a Pachuca porque si el Pachuca, ya te lo dije el otro día, se enfrenta a la América en Liguilla, pues ya sabemos quién es el papá de quién. O sea, siempre que América y Pachuca se enfrenten a Liguilla, siempre va a ganar Pachuca para ti. Vaya, eso sí es dogma. Pero a ver, explíqueme una cosa, ¿por qué América está más arriba en la tabla general que Monterrey? Tiene los mismos puntos, ¿no? Pero está más arriba. Bueno, pero tiene los mismos puntos. Resta un partido, yo creo que Puebla le va a ganar a la América. No, pero es 35-34, ¿no? Eso, pero Puebla le va a ganar a la América. ¿No crees? ¿En un acto de fe? ¿O bajo qué razonamiento? No, no, porque Puebla necesita ganar para tener su repechaje directo en casa. ¿Y América no necesita ganar? Ya le ganó a Pumas. En la América igual necesita ganar para ser el número uno de los unos, pero ya está arriba y es uno de los grandes favoritos. Si lo es, no estoy diciendo que la América no. Pongo arriba a Monterrey y pongo arriba a Pachuca. Una gran ofensiva, una defensiva promedio. Un tremendo mediocampo, un estilo de juego agresivo, efectivo, primer lugar en la liga. América va a ser el campeón. Después de los bicampeonatos, América queda. Pero el mediocampo, todos tienen un gran mediocampo. Pero cómo Monterrey y el mismo Pachuca, no estamos hablando de Tigres. Y cómo todos nos acordamos de los bicampeones, pero no de qué equipo fue campeón al siguiente torneo. Yo sí me acuerdo. No, no te acordabas, porque ahorita el productor te lo dijo y dijiste, oh. Es cierto.